Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De repente ven un poquito diferente la iluminación, pero estoy probando luces como siempre para ver que el video salga cada vez mejor y con mayor nitidez. En esta oportunidad les traigo una review veloz de este producto de aquí de Benefit que se llama Sunday My Priest Will Come y es un set de cuatro productos super archiconocidos de la marca. En este producto, que voy a poner el precio por aquí, vienen cuatro artículos de la marca como les dije, un iluminador, un rubor, un primer de pestañas y el famoso gel, el Give Me Brow en tamaño mini size. Los cuatro son en mini size. En primera instancia yo pedí este producto porque me moría por tener el nuevo rubor de Benefit que es el California y como les digo, es en talla mini size y es precioso que yo llevo ahorita de repente no se nota mucho porque bueno, yo llevo muchas horas con el maquillaje puesto, pero la verdad es que yo me lo sigo notando y es precioso. Este producto es enano y viene en esta pequeña bolsita que a comparación de mi rostro, acá pueden ver el tamaño, es muy bonita. Dice aquí Benefit y es como un rosa con destellitos dorados, algo así, ¿no? Está muy bien trabajada, viene aquí con un cierre con la inscripción de Benefit y se abre así por completo, no solamente por la parte de arriba sino así completamente. Ahora esta está muy bien rematada, es de muy buena calidad y está preciosa y perfecta para llevar el maquillaje adentro de tu bolsa. Bien, vamos con los cuatro productos enanos que vienen en esta bolsita. El primer producto que viene es este de aquí, el High Beam de 4 mililitros, así en anito, y lo van a ver en acción a continuación. Da una iluminación bastante light, diría yo, y a mí me gusta bastante. Yo la he utilizado más que nada como base para la iluminación que he puesto encima, porque van a ver en el video de demostración que yo le pongo otro iluminador. A mí me parece que está bastante bien, inclusive para mezclarlo con las bases que uno se vaya a poner, ¿no? Para evitar luego ponerlo encima, mezclamos con unas gotitas de estos y ya nos da un glow más general en el rostro. A mí sí me gusta bastante, de repente por una persona que ama el iluminador y quiere que sea súper brillante, no le va a agradar, pero para mí sí. Entonces ahora les dejo con la demostración de este producto que está bastante bueno. Luego me ha tocado el Gimme Brow en color número 3. No sé si se logra ver. A ver. Ahí está. El número 3. Es una enanitud. Van a ver en el video también. La verdad es que yo he sentido mis cejas completamente igual. Yo ya las tenía hechas con la Cabrow de Benefit y también en el número 3. Y esto ha sido simplemente para que se queden ahí en su lugar, lo cual no necesito mucho porque yo no tengo demasiadas cejas. Les dejo con el video. El tercer producto que viene en la bolsita es They Are Real Tinted Primer. Es en color marrón. El mío es para darte una capa antes de tu máscara de pestañas. Yo la verdad siento que es como ponerse, no sé, cualquier máscara de pestañas. Obviamente si tú te pones una primera capa y luego una segunda, esa segunda se va a ver mucho más abultada porque ya tienes una abajo. Lo mismo hace esto. La verdad no le encuentro otra explicación, otro pro a este producto. Vamos a ver el video. Y el último producto por el cual yo me compré este set que me encantó es el mini size del rubor California, que es así de bonito. Tiene 2.5 gramos de producto y es así de lindo. Claro, se me cayó la brochita que es enanísima. Viene con su protector, un espejo y este es el rubor tan lindo. Huele muy rico. Es un rubor medio naranja. Es súper suavecito y es súper, súper pigmentado. Hay que tener bastante cuidado con... Ahí está. Ustedes van a ver en el video que yo no quedo del todo contenta con este producto porque pigmenta un montón. Hay personas que piensan que eso es tener calidad. No, yo voy a la calidad de los rubores por cuánto me duran y si no me causan ninguna reacción alérgica. Ustedes van a ver en el video que yo voy como con miedo a ponerme el rubor porque es bastante pigmentado y me da miedo quedarme súper hiper marcada. Yo este rubor he tenido que pasarle después una brocha a la de polvo para tratar de bajarlo un poquito. Es muy bonito el rubor, pero hay que tener mucho cuidado como les digo. Yo soy de las personas que les gusta agarrar su brocha y darse, darse con el rubor, con el bronceador. Yo disfruto mucho eso. Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado con él, pero igual es una monada, es lindo, me gusta bastante. Yo lo recomiendo, pero siempre con cuidado para poder trabajarlo. Bueno y eso ha sido todo lo que viene en esta bolsita tan linda de Benefit. Si no me equivoco, en Sephora tienen dos modelos más, donde viene Hoola Light me parece y Dandelion también, pero como yo ya tengo esos, pues prefería tener el nuevo rubor. Y los otros tres productos que yo no tengo de la marca. Así que ya saben, cualquier duda o pregunta me la pueden dejar abajo. Les agradezco mucho por verme y espero que les haya gustado este mini review de este producto tan, tan, tan bonito. Les mando un beso. Hasta la próxima. Chao, chao.